Para cumplir con sus promesas, el gobierno colombiano entregó varias tierras a los campesinos desplazados por la violencia. En una ceremonia realizada al norte de la ciudad de Montería, el presidente Juan Manuel Santos continuó su campaña para reactivar el agro colombiano a través de la entrega de tierras expropiadas a los paramilitares. 60 familias que fueron desplazadas por estos criminales recibieron del propio mandatario las escrituras de estos terrenos donde empezarán a construir una nueva vida. Santos aseguró que su lucha social continuará, pues su objetivo es garantizarles a todos los colombianos un futuro mejor.